Natan Silva ya presume el escudo del equipo universitario. El futbolista brasileño Natan Silva ya presume los colores de su nuevo conjunto de los Pumas de la UNAM dentro de la Liga MX, después de darse a conocer que llegó a un acuerdo con la directiva para llegar a reforzar su plantel de cara al próximo torneo Apertura 2023. El mediocampista de 26 años de edad llega al conjunto de los universitarios comandados por el director técnico argentino Antonio Mohamed. Procedente del equipo del Atlético Mineiro de la Serie A de su país y tras ser conocido por su nuevo entrenador, quien ya lo dirigió. Fue a través de las redes sociales donde se pudo ver una publicación con una fotografía de Natan Silva, donde ya se le ve portando los colores de los Pumas de la UNAM junto a un grupo de amigos, festejando su fichaje con el equipo mexicano donde buscará ser un referente. De acuerdo a algunos medios de comunicación en tierras mexicanas, se espera que el brasileño Natan Silva llegue a la Ciudad de México en los próximos días para incorporarse a la pretemporada y realizar exámenes médicos, después de arreglar unos temas de su visa de trabajo.